Estaban decididos a todo, cansados de los continuos robos y asaltos que ocurren por inmediaciones del mercado mayorista. Esa captura tiene que estar bien porque los señores estaban robando y la población la ha agarrado, está bien. Vecinos y comerciantes decidieron hacer justicia con sus propias manos, ya que saben que a estos delincuentes los van a liberar, ni bien llegan a la fiscalía. Yo pienso que le van a sacar porque es cuestión de abarrotes, cuestión de abarrotes de la situación, no hay muy de gravedad. Pero ya se llevaron una buena lección, una buena paliza. Sí, una buena paliza, sí, está bien. Los trabajadores, víctimas de los delincuentes, vieron detalles de todo lo que estaban robando. Robando ahí en la tienda. ¿En la tienda? ¿Qué cosa estaban llevando? No sé, eran dos motocarros, estaban llevando uno a uno, los hemos agarrado a esos dos que estaban atrás. ¿Y qué se las llevando? Bebidas y otras cosas más, plata también había atrás. Los vecinos indicaron estar cansados de tanta inseguridad en las calles de Pucalpa, quienes no tienen otra opción más que hacer justicia con sus propias manos. No, demasiada inseguridad, amigo. ¿Y también lo que han hecho los vecinos aquí? Claro, por supuesto, por supuesto. Porque si lo detienen al delincuente, lo llevan y dicen que está suelto. Está suelto y todavía pasan por tu puerta amenazándote. Entonces, entonces el pueblo a veces la única opción o la última opción es tomar acciones por su mano. Ellos pidieron mayor presencia de la policía en los alrededores de los mercados mayorista y minorista, ya que los robos y asaltos sopan de cada día en la zona. Y peor aún, están cansados que no sea justicia y que tantos delincuentes sean liberados. ¡Vamos! Gracias por ver el video.